Bueno, la semana de entrenamiento ha ido muy bien. Obtuvimos, yo creo que un buen resultado en Almería. Nuestra intención era la de ganar, pero cuando no se puede, si sumar fuera siempre es importante, ese punto lo tenemos que hacer bueno ganando en casa. Por lo tanto, la gente está animada, sabemos que este es el camino, que no es cuestión de un partido, en un partido no vamos a salir de ahí, que esto es una carrera de fondo y que esto es largo y que tenemos que ir partido a partido. ¿Cómo ves al rival, a pesar de que se ha necesitado el último en el directorio? El rival, vamos a ver, como casi todos los filiales la calidad la tiene, tiene jugadores, desde la llegada de Manolo, ha jugado, ha subido algún jugador muy joven, con muchísima calidad, eso lo tienen casi todos los filiales, y creo que ha mejorado bastante, sobre todo defensivamente, creo que el equipo que era demasiado frágil, creo que en ese sentido ha mejorado. Como digo, la calidad la tienen, son jugadores muy desequilibrantes, muy buenos en el uno contra uno, sobre todo de centro campo en adelante, y que viene de dos victorias, por lo tanto, están haciendo muy bien las cosas, va último, pero los últimos resultados dicen que es un equipo peligroso. ¿De nuevo, antes de nuevo, al directo, en casa, con la Copa en el horizonte, digamos, pero vos he centrado en el último mañana? Bueno, nosotros solamente pensamos en el siguiente partido, no podemos pensar en lo que nos espera la semana que viene el tema de Copa, no podemos pensar que de aquí a diciembre quedan cinco partidos, cuatro partidos, y que tenemos que sumar X puntos, partido a partido. No sirve de nada pensar muy lejos, porque eso no conduce a nada, no podemos hacer la cuenta de la lechera. Tenemos que ir partido a partido, tratar de sumar de tres en tres todas las veces que podamos para salir de esa situación, pero lo más importante es el siguiente partido. Y este siguiente partido es un partido que parece mentira, que en la jornada 15 digamos que son finales, pero realmente así lo tenemos que afrontar, y así lo venimos afrontando desde que yo he llegado. Son finales, trataremos de ganarlo, aunque ganes, a la siguiente semana, siguiente domingo, tendremos otra final, porque no nos va a dar para poder salir. Entonces, y aunque nos diese para salir, estás muy cerca. Esto hay que estar preparado para saber que esto es una carrera de fondo y que, como digo, es largo. ¿El malagueño es un equipo con poderes muy jóvenes? ¿Alguna internacional con la selección española? Ya sabemos que en el rival fácil en esta categoría, pero además eso es un punto también de calidad de equipo. Sí, no, la calidad la tienen. Si tú ves el equipo, ves que los extremos son rápidos, muy buenos en el uno contra uno, que tiene gente no solo internacionales españoles, sino internacionales extranjeros, un pivote que juega con Albania, la calidad la tienen. Evidentemente, están abajo porque de inicio no ha sido un equipo quizás demasiado sólido defensivamente. En ese sentido, yo creo que ha mejorado mucho, también ofensivamente, no cabe duda, pero la calidad, equipo filial, tiene jugadores de muchísima calidad. Algunos de ellos ya han debutado con el primer equipo, es decir, que son jugadores que están llamados para otra cosa, están por circunstancias, porque son jóvenes, están en el filial, pero que muchos de ellos probablemente dentro de poco tiempo los veremos en otra categoría. Lo interesante también en los banquillos, ¿no? ¿Sobre gente también para los funcionarios? ¿Ese reencuentro? Bueno, evidentemente viene Manolo, que aquí ha hecho cosas muy importantes en el villanovense, y supongo que como ha pasado anteriormente con otros entrenadores, la gente es agradecida y lo recibirá bien, ¿no? Tenemos la disputa de que es un partido y que yo quiero ganarlo y él querrá ganar su partido, pero nada más, al final somos compañeros. Bueno, tenemos algún jugador ahí que tiene molestias, pero creo que vamos a poder contar con todos los jugadores, si no pasa nada, siempre digo lo mismo, y por diferentes circunstancias los sábados estamos teniendo a última hora algún percance, ¿no? Espero, tocaremos madera para que no sea así. Nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!